¡Vamos a los sábados! ¡A 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 los sábados! ¡Recer acá! ¡Después de esta monta ya viene! ¡Ya viene! ¡La perra sucia! ¡Todo listo! ¡Ahí está! ¡Prepáralo Dariego! ¡Prepáralo Dariego! ¡Prepáralo Dariego! ¡Vamos a los amigos! ¡Vamos a los amigos! ¡Ahí está el andar de Diego de Tospeta! ¡Minete está apoyando! Vamos a ver a Nataliego Ahí está preparado este buen palmanista Nataliego Vamos a ver la salida ¡Fuerta! ¡Ya hay de baico! ¡Ya hay de baico! ¡Ya hay de baico! ¡Ahí está Nataliego! ¡Ahí está Nataliego! ¡A ver! ¡Fuerta Nataliego! ¡Fíjense a los cinco de la chica! ¡Qué bárbaro! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ahí está Nataliego! ¡Sácalo! ¡Sácalo!